¿Dónde está la muestra? A Boris Volkov no conviene decepcionarlo, y tú lo sabes. Peter le vendió unos diamantes a Samsonov. ¿Mis diamantes? Eran falsos. ¿No es auténtico? Es la mejor falsificación que he visto, pero no. Los amigos que tienes ahora te la están jugando. Y supongo que eso es un problema. Uno de muchos. Usted tenía que hacerse cargo de traernos una muestra. Un único diamante. Vete a casa. Hoy mismo, antes de que sea tarde. ¿Me da que andas metido en problemas? Le pido que tenga más paciencia. La paciencia, señor Gil, es como el aire en una habitación estanca. Por mucha que tenga, al final se acaba. Venga, vamos a hacer negocios. Los diamantes son buenos. Ya me odias. En América, juran de alta haciéndose hermanos de sangre. Si no somos hermanos, a lo mejor tampoco somos amigos. Al final se hagan de escaladras. Los diamantes son buenos.